La CEMIC señala que la construcción del puente Francisco Villa es necesaria. El boulevard presenta un aforo vehicular de hasta 60 mil vehículos en esa zona. Un paso superior se justifica desde los 35 mil vehículos, afirmó el presidente de la CEMIC. El boulevard Francisco Villa, en el punto donde se va a llevar a cabo esta obra, pues tenemos un aforo vehicular de cerca de 60 mil vehículos diarios. Esto, un paso superior se justifica desde los 35 mil vehículos, en este caso casi es el doble. Y esto va a aliviar lo que viene siendo el acceso al mercado a bastos, el acceso a jardines de Durango. Los tiempos de espera se van a reducir. El ingeniero Miguel Ángel Reveles destacó la importancia de que se tenga el conocimiento real de la necesidad de que este puente signifique un avance en la movilidad urbana para la capital del estado. Pues no se va a entretener ni va a hacer semáforos en ese punto, va a pasar más rápido y el acceso de vehículos pesados va a ser más fluido para el mercado a bastos, así como la gente que va a jardines de Durango y a las universidades que están ahí atrás. Entonces, pues es una obra que verdaderamente es muy necesaria y que, bueno, pues Durango requiere ya de ese tipo de infraestructura. Nosotros que viajamos constantemente a ciudades de Zacatecas, a Aguascalientes, a Chihuahua, a Monterrey, nos vemos con una infraestructura mucho, muy enorme. Nosotros apenas estamos en vías de desarrollo y creemos que este tipo de obras a Durango le abona muchísimo. Con imágenes de José Luis Hernández en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.